¡Hola chicos y chicas de Youtube! ¿Cómo están? Espero que el video se encuentren muy bien. Estamos de vuelta una vez más con un video que yo sé que muchos estaban esperando, porque al menos en mi canal sí pasaba bastante y me estaban diciendo que cuando habría un sorteo de más cuentas premium de Minecraft. Y la verdad es que hoy les tenemos buenas noticias porque DREAM, a pesar de todo, ha traído entonces un sorteo en el canal por los 150 suscriptores que ha alcanzado y que la verdad está creciendo muy rápido y la verdad que le doy mis felicitaciones. Y entonces hemos decidido traer lo que sería este grandioso sorteo, pues él me ha pedido el favor que le ayude, yo con mucho gusto lo hago. Y entonces ya saben entonces que el video estará en mi canal y estará en su canal y entonces haremos conjuntamente, iremos el sorteo. Y ahorita entonces les voy a decir cuáles son los requisitos previos y aquí obviamente me encuentro como siempre con mi amigo DREAM, que obviamente nos puede faltar. ¿Y qué pasa DREAM? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Te cuento, River, el sorteo iba a ser exactamente para los 120 suscriptores y en el último video se me ha subido a los 170, pero bueno, sigue siendo a los 120 suscriptores y es cuando voy a hacer sorteo. Como tú dices, se va a hacer una semana de sorteo para todo lo que quieran a animarse, como suscriptores o no suscriptores. Ahora, solamente hay dos cuentas, más adelante se hará más sorteo, pero en este momento solamente se hará dos cuentas. El punto clave aquí es que no es una, son dos. El punto es que estamos agrandando ya la cosa. Muy probablemente después ya se dé la oportunidad y ya no sean dos, sino cinco. O quién sabe, de pronto hasta muchas más. Entonces, como siempre les digo, la verdad es que es bueno que participen. Todos pueden participar, absolutamente todos. No importa la edad, no importa nada. El punto es que les voy a decir los requisitos previos que tienen que tener para poder directamente participar en esto. Y solamente son cinco requisitos. Es muy sencillo. Entonces, nos tienen que seguir en Twitter a mí y a DREAM, que todo eso lo van a tener justamente en la descripción. Mi Twitter ya saben es y el Twitter de DREAM es para que lo tengan bien en cuenta. Esos serían los dos primeros. Como siguiente requisito, entonces tenemos darle like a este video y suscribirte al canal de DREAMKILLES. Por el contrario, también entonces tenemos como darle retweet y favoritos al tweet que estaremos colocando en la descripción que básicamente ese va a ser el condicional o va a ser, digámoslo así, el tweet más prioritario para poder participar en eso. Así que cúmplalo porque si no lo hacen casi que no estarían participando. Y por último entonces, muy sencillo, como comentar en el video del por qué quisieras ganártela y terminar esa frase con la palabra participo y así de fácil estarías participando. Ya saben entonces, simplemente un sorteo de dos cuentas Minecraft Premium totalmente full, o sea, se le puede cambiar skin, todo, todo se le puede cambiar y obviamente entonces tendrán solo una semana para participar en este grandioso sorteo. ¿Algo que quieras aportar, Dani? Nada más, lo has dicho todo tú, compañero. Nada, que le digo suerte, que contra más puntos tengáis en el sorteo, más posibilidades de ganar. Y nada, que... Es muy sencillo cumplir todos los requisitos y ya después simplemente esperen el video que después haremos también, dando lo que serían los ganadores y entregando por supuesto estas cuentas. Así que no sé, ¿algo más, Dani, para aportar? Nada, que deseo mucha suerte a todos y que gane el mejor. Perfecto, así que entonces chicos, espero que les haya gustado este grandioso video. Como ustedes ya saben, estamos intentando siempre que ustedes puedan tener algo nuevo en el canal, que puedan tener en los canales, por supuesto, que puedan también tener lo que sería algo para ustedes, en este caso unas cuentas Premium para aquellos que no las tienen. Es algo que la verdad es gratificante y agradecerles a ustedes porque siempre estamos aquí día a día empeñándonos y dando lo mejor de nosotros para poderles a ustedes traer lo que en realidad quieren. Así que entonces me despido de este video o nos despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, entonces les recuerdo, en la descripción tendrán entonces mis redes sociales para que se suscriban. También tendrán el canal de él para que se suscriban y también el Twitter y algunas redes sociales para que también lo sigan. Y por el contrario, nos vemos entonces en la próxima. Un saludo a todos. Y adiós. Hasta luego.